Hola Cacho, ¿cómo anda? Muy bien, ¿y ustedes? Bueno, acá, festejando el Día del Locutor. Bueno, una eminencia, Cacho. Bueno, y un saludo muy grande a todos mis compañeros, que los quiero mucho, que los recuerdo siempre donde me encuentre la tierra pasándonos. Bueno, y un consejo para todos los chicos que están estudiando, ¿no? Locución. Ah, bueno, que sigan e impongan su personalidad, que es lo más importante. Bueno, cuéntenos cómo estuvo España, cómo estuvo el viaje. Bien, 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 gracias a Dios, muy bien. Pero, bueno, deseando la felicidad de todos los compañeros argentinos. Muchísimas gracias, Cacho. No, gracias a ustedes.